El equipo de Cruz Azul dio a conocer que el español Francisco Gémez dejó la dirección técnica del equipo a partir de este lunes luego de la eliminación en cuartos de final del torneo Apertura 2017 de la Liga MX. Tras ser eliminado a manos del América, el estratega indicó en conferencia de prensa que la única manera de mantenerse como técnico de la máquina era que existiera una total empatía con el proyecto de la directiva. Gémez dirigió el Cruz Azul en los torneos Clausura 2017 y Apertura 2017 con 36 juegos de los cuales ganó 12, empató 14 y sufrió 10 derrotas, además de que solo lo clasificó a una fase final. El portugués Pedro Caixinha, ex técnico de Santos Laguna, es el más firme candidato para hacerse cargo del cuadro capitalino para el torneo Clausura 2018 de la Liga MX. Notimex.